... En nuestra edición de ayer, dábamos cuenta de un accidente ocurrido el día domingo en la localidad de Golan, en uno de los pasos a niveles, una formación ferroviaria que enviste a un vehículo. Hoy martes hemos venido hasta esta localidad para, sobre todo, ver cómo personal, que seguramente ha sido contratado por Ferrocarriles Argentinos, ahí lo vamos a estar observando, está trabajando en lo que es los cortes de pasto, está claro que la situación estaba más que complicada, aún pueden verse sobre los costados de qué manera están los pastizales, una situación complicada para aquellos conductores que vienen tanto de un lado como del otro, de las dos manos, cada vez que un vehículo de cualquier tipo, incluso moto, llegaba a este paso a nivel, bueno, se encontraba con una imposibilidad de poder ver el paso de las formaciones ferroviarias. Uno con esto no quiere manifestar que lo ocurrido el domingo pudo haber sido un factor desencadenante, aunque claro está, bueno, también el tema de los pastos es materia de inseguridad cuando no se cortan. Felizmente, en el día de hoy, personal ferroviario o contratado por Ferrocarriles Argentinos está trabajando y esperemos que, bueno, que esto tenga mayor frecuencia como para que los vecinos que viven en la localidad de Golan no sufran este tipo de inconvenientes.